Hacemos una preinscripción vía mail o por celular, por el número de teléfono que sale. De esa manera, lo que pueden hacer es tratar de comunicarse con nosotros en cualquier horario que sea acorde a las necesidades de la persona y de esa manera nosotros respondemos automáticamente con la información pertinente para la inscripción correcta y el día jueves 18 se hace la acreditación a partir de las 18.30 hasta las 19 horas. También se va a ver toda la parte psicológica de la sexualidad, la diferencia con la genitalidad, que es muy importante recalcar este tema de separar, o sea, de justamente no separar lo biológico de lo psicológico, sino que la sexualidad tiene que ver con un conjunto y con una construcción que se da desde antes de nacer la persona. También en este curso vamos a ver la parte más psicológica de la sexualidad. La idea es poder verlo como un conjunto, la parte biológica y la psicológica, porque en fin, la sexualidad es eso, es un conjunto, es una construcción de la persona desde antes de nacer. Entonces vamos a ver todo el tema de género, todas las modalidades y las escuelas, digamos, de la sexualidad, lo más tradicional, los enfoques y bueno, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género que hoy en día se le está dando mucho énfasis. ¿Alguna vía de comunicación? Sí, un mail que puede ser vitaleemflor arroba gmail punto com y un número de teléfono 2634-21-5904.